hola hola amigos y amigas acá estamos de regreso con un videito más en esta ocasión estamos afuera nuevamente cocinando frijoles de la olla en lumbre porque la verdad nos encanta el sabor es muy delicioso así es que son frijoles negros como pueden ver ya comenzó a hervir por ahí también al lado tengo una ollita con agua porque queremos un cafecito y también estoy haciendo una salsa en morcajete y por acá tengo los jitomates que ya los hace ahora estoy haciendo la salsa mientras se cuestan los frijoles ya no tarda en estar ya lleva ahí como una hora así es que ya no tarda en mezclar los frijoles y estoy haciendo aquí la rica salsita de morcajete y nos vamos a preparar un café mi esposo y yo por ahí está mi esposo ahí tenemos el café y dos tazas y el agua aquí lo puse al ladito así es que amigos por acá andamos cuéntenos qué están haciendo en los comentarios qué hacen cómo se la están pasando en cuarentena esta salsita va a quedar de rechupete amigos guau y más con los frijolitos ahí recién cociditos de la olla y en leña que es lo más importante el sabor que le da la leña la leña los frijoles es increíblemente delicioso miren la salsa de morcajete no tiene que estar bien molida porque ese es el sabor que esté más estafadita tampoco muy entera no está normal ni muy entera ni muy muy molida miren le vamos a poner solamente algunos y tomates le quito la cáscara como este le quité la cáscara y algunos no para que se le quede también el saborcito a cascarita de tomate sabe el rico estuvimos en el jardín y le dije sabes que voy a soplar lumbre voy a costar los frijoles en lo que nos montamos ahí al lado de la lumbre y la verdad pues los frijoles ya casi están es increíblemente rápido en la lumbre cuando se trata así de leña es bien rápido se cocina al máximo una hora y la verdad que salen bueno voy a seguir moliendo estos tomates para la salsa yo creo que le ya la tengo que mover a los frijoles déjenme mover la salsa para acá me encanta lo que es este mi juego porque tengo alrededor así redondo entonces no me quemó para nada porque el fuego está hacia adentro y alrededor puedo hacer lo que yo quiero miren es un estilo que yo si lo quieren copiar hacerlo en sus casas esto es como necesito alrededor y pueden poner las cosas yo pongo ahí mis cosas ahí están las tazas para los cafés ahí estoy haciendo buenas que mi servilleta que me estaba limpiando aquí porque no me gusta que se ensucia así es que luego lo limpia los y tomates ahora vamos a abrir esto porque parece que ya necesita sal miren es bien rápido déjenme voltear la tapa para que no quede sucio miren por eso me encanta este fuego porque no nos quemamos para nada las manos y miren ya casi están llevan menos de una hora miren que rico ahí tiene su cebollita tiene la cabeza de ajo porque así me enseñó uno más que hay que ponerle la cabeza de ajo completa y por ahí tiene su epazote miren el epazote así es que este frijolito va a quedar súper deliciosos frijoles de la olla negros que estoy felizmente que por fin encontré frijoles negros ahora con la cuarentena me había quedado sin frijolitos porque se acabó toditito y estaba triste porque no conseguía frijoles por ningún lado para cocinar y a mí me encantan bueno en esta casa todos nos encantan los frijoles y miren el epazote así es que conseguí y compré de una vez 10 bolsas y ahora sí ya tengo para cocinar así es que ya nomás le falta ponerle la salecita y ya va a estar vamos a probar uno a ver qué tal están increíblemente ya están suaves miren bien suavecitos wow no lleva ni una hora y eso que los dejé solitos porque me fui al jardín al huerto perdón yo siempre digo jardín es huerto al huerto jardín son flores huerto son verduras me fui al huerto porque mi esposo me había llamado que checara cómo quedaron los cajones así es que me fui para allá con él al huerto y se me olvidaron completamente los frijoles y le dije los frijoles no se van a cocinar te aseguro que el fuego se apagó pero oh sorpresa cuando vine ya estaban hirviendo quizás le faltan unos 15 minutitos y ya están wow increíblemente rápido miren esto uy a quién se les antoja unos frijolitos de la olla miren esto uy amigos a quién se les antoja un caldito de frijoles recién cociditos de la olla y sobre todo más delicioso que es de leña yes eso es lo más importante el sabor que la leña le da a los frijoles amigos es increíblemente delicioso y rico así es que si gustan un platito de frijolitos recién cociditos hechos en casa de la olla en fuego cocidos en leña vengan a tomar un platito de frijoles miren les voy a mostrar lo voy a volver a tapar porque no quiero que se me llene de ceniza miren con una salsita de mocajete miren aquí sigo haciendo mi salsita bueno acá sigo haciendo la salsita amigos miren vamos a seguir haciendo esta rica y deliciosa salsa pero ya no un montón de venados ya los escuché bueno amigos al rato les muestro de cómo es que me quedó esta salsa ok bueno amigos así me quedó esta rica y deliciosa salsa de mocajete miren wow la verdad que está increíblemente delicioso ya también los frijoles están miren déjenme mostrar por acá miren los frijolitos ya hirviendo con su ajito cebolla y por acá andamos amigos hoy tocó cocinar en leña miren miren esta ricura frijolitos negros de la olla y acá estamos afuera con el cantar de los pájaros escúchenlos ya se están alistando para dormir díganme aquí no se les antoja estos riquísimos frijolitos de la olla cocidos en leña como en el rancho con su cebollita, ajo y su pasote miren le puse toda la cabeza del ajo porque así lo cocemos allá en México estos frijoles ya están, ya los vamos a quitar y por acá mi esposo está preparando los cafés esta vez no es café no quisimos hacer la olla porque estamos cocinando los frijoles el agüita ya está miren así es que nos va a hacer el café mi esposo me está haciendo el café ay que rico este café está delicioso miren amigos miren amigos quien dice que en New York no se come como en el rancho claro que sí se puede comer como en el rancho donde quiera que vayamos aquí estamos solitos mi esposo y yo cocinar nuestros ricos frijolitos de la olla voy a poner la olla en bolitos negros en fuego en leña para cenar están deliciosos esta olla la utilizo especialmente para leña así es que esta olla ya está curada especialmente para la leña lo vamos a tapar y lo vamos a quitar del fuego porque ya no vamos a tapar